No te paga la luz, que te quita lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú No te paga la luz, que te quita lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú La rica rica está encendida, también la nota Que ella no se mezcla en la roca, la rica súper poderosa, se está peyota Y con mi madre, que se te nota mami tú estás Si te tengo inventado Loli Tucci, no me muevo el de la cuchi Se aparece, le presenta conmigo un no-si, pa' que se reloj a tu y a tu y si Tú bailes, tú bailes, tú bailes, tú bailes, tú bailes, tú bailes Tú bailes, tú bailes, tú bailes Tú bailes, tú bailes, tú bailes, tú bailes Tú bailes, tú bailes, tú bailes, tú bailes, tú bailes, tú bailes Aquí se vaya sin luz, baila, por eso el perro te puse Un choc, dos choc, hasta la vida Un choc, tres choc, te amo como el viejón Esta disco trompeta, así nos gusta, no te desable Un choc, dos choc, hasta la vida Un choc, dos choc, hasta la vida Un choc, dos choc